Hola chicos, chicas, ¿qué tal estáis? Aquí vengo a contaros una nueva historia de cuentos de buenas noches para niñas rebeldes. Sí, para nuestras niñas rebeldes. Venga, a ver de quién vamos a hablar hoy. Pues es de una mujer que yo he escuchado mucho hablar de ella. ¿Sí? ¿Ya sabéis quién es? Venga, os lo leo. Las mujeres nos merecemos tener más sitio. Más sitio, más sitio, ¿dónde? Bueno, bueno, vamos a escucharla y a ver si así nos enteramos. Ana Botín, banquera. Eras una vez una niña intrépida y aventurera que de mayor quería ser espía o periodista. Se llamaba Ana y con el tiempo descubrió que la aventura más grande era dirigir el banco de su padre. Sin embargo, no lo tuvo nada fácil. Cuando ella nació, la banca era un mundo donde las mujeres apenas existían. Pero su padre, Emilio, vio en Ana una mujer osada, muy trabajadora e inteligente. Así que le preparó para que se esforzara al máximo en cada cosa que hiciera. Demuestra que eres la mejor, le dijo. Ana creció convencida de que siempre tendría la oportunidad de ganar y que para ello solo tenía que trabajar duro. Cuando cumplió 13 años, su madre la envió a estudiar a Inglaterra. Ana estaba encantada. Después fue a Francia y más adelante a Brian Mowell, una de las universidades más prestigiosas de Estados Unidos, donde se licenció en Ciencias Económicas. Era tan brillante que terminó la carrera en solo tres años, así que los bancos más importantes del mundo querían trabajar con ella. El negocio familiar era muy importante, pero Ana quiso demostrar que podía llegar a lo más alto por sus propios méritos. Con 25 años ya era vicepresidenta para América Latina de uno de los bancos más poderosos de Estados Unidos. Un día pensó que ya había llegado la hora de trabajar para su padre y entonces regresó a España. Ana se propuso convertir su banco en uno de los más importantes del mundo. Defendió sus ideas ante hombres muy poderosos. Se arriesgó y al final lo consiguió. Se convirtió en la mujer más poderosa de España y en la octava mujer más poderosa del planeta. ¡Wow! Enhorabuena, Ana. Bueno, ¿qué tal? ¿Os ha gustado? ¿Sí? ¿Hay aquí futuras y futuros banqueros? Bueno, ya me contaréis. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! ¡Adiós!